El proceso de reconstrucción La reconstrucción significó para Cáritas del Perú la articulación de esfuerzos y el apoyo de miles de personas e instituciones. Fijarse una meta fue fundamental para iniciar todo el proceso de acompañamiento, animación y apoyo a la recuperación, mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las familias afectadas. Brindarles una vivienda digna fue el primer paso. Una vivienda segura y saludable es aquella con una infraestructura sismo resistente que puede acreditarse como propiedad y donde la familia logra cambios en sus prácticas de higiene, salud y nutrición. Gracias digo a Cáritas que nos ha dado esta casa, esta cocina, lavadero, alacena, refrigeradora. Ahora todo mi cuarto más chimbrado, bonito está arreglado, los roperos, las camas, todo bonito, ¿no? Ahora tengo un negocio, ahí doy pensión a los profesores, a los choferes, ahí vienen los ingenieros. Ahora vivo muy diferente, más higiénico, más limpio. Esta buena casa, bien segura, cuando viene el terremoto también no va a caer tan fácil. Nos enseñaron ese para preparar el alimento, como el constructor, energético y protector. Ese los tres alimentos tiene que entrar en toda comida. Cáritas nos apoyó con los módulos de viviendas, aparte nos capacitaron cómo alimentar a nuestros niños. Nos dieron estos módulos de cuye para poder alimentarnos más. Ahorita yo ya tengo ya 63 cuyes, he tenido más y no que ya he vendido. O sea, lo mejorcito lo voy seleccionando, como me han enseñado Cáritas, así, ¿no? Como me enseñaron. Entonces, me está ayudando bastante estos cuyes, ¿no? Y gracias a Dios que vino Cáritas acá a apoyarnos, ¿no? Antiguamente acá toda la gente vivía, todo el tiempo vivía solamente consumiendo agua directamente de la acequia. Y la acequia, usted sabe que puede ser un agua potable, pero no es lo necesaria para el abastecimiento del ser humano, ¿no? Llámese para alimentación y para los hijos que tienen que hacer. En estos momentos nosotros vivimos sumamente agradecidos a Cáritas. Tenemos ahorita en estos momentos el sistema de agua potable, que ha venido a cambiar el sistema de vida enormemente. Hay una diferencia enorme de los pobladores en estos momentos que se sirven de esa agua. Pues es una agua tratada y es apta para el consumo humano. Se llegó Cáritas, nos ha apoyado con la construcción de las casas. La asesoría legal para nuestros títulos. Ahora, cuando ya tenga mi título, no me pueden quitar nadie. Vamos a tener facilidades hasta con los bancos. Construir el futuro, invirtiendo en el presente, ha sido primordial para Cáritas. Por eso, una de las prioridades es trabajar por la educación. Ahora, miles de niñas, niños y adolescentes cuentan con ambientes nuevos y profesores que fortalecen sus capacidades para darles una mejor educación. Bueno, la educación antes era bien pésima en primer lugar porque no teníamos local. El local era con monos, madera y el techo de calamina y el calor que soportaban los niños. Ahora sí, nuestros hijos se emocionan de venir a estudiar acá. Ha sido una donación, pero que no podemos cuándo ni cómo vamos a agradecer. Porque nunca habíamos pensado tener un colegio así tan digno y bonito. El colegio antes era choza, las mesas eran cajas. Hacía antes no había carpetas, nada. Y las pizarras eran tablas que solamente se escribían con tiza. Tenemos bibliotecas, computadoras para aprender más. Nosotros con esta infraestructura hemos recibido hasta el 2010 una cantidad de 510 estudiantes. Hemos tenido la oportunidad de recibir capacitaciones de parte de Cáritas. Cada día que pasa nosotros aprendemos y seguiremos estableciendo la superación que es el objetivo para todos nosotros. Las fuentes de ingreso de las familias fueron afectadas poniendo en riesgo hasta su sobrevivencia. Por ello, se les dotó de recursos y capacidades para que mejoren su actividad productiva y la inserción en el mercado. Al mismo tiempo que se apoya a las municipalidades en su rol de promotores del desarrollo local. Ya no utilizamos los abonos químicos, nosotros ya utilizamos abonos orgánicos. Luego llevamos a la chacra y así hacemos producir nuestra agricultura, así como papa, hoyuco, oca o también así pastos asociados. Estoy contentísimo, muy alegre de haber tenido esta pequeña crianza y de haber aprendido, quizás para mí mismo. Como yo promotor me siento contento porque he aprendido bastante. Nos ha capacitado para poder dar ayuda acá a la población en proyectos productivos. Muestra de esto es una de las parcelas demostrativas de paltas, donde ven ustedes que ya tienen cuatro meses en qué estado está, de crecimiento y de formación. Como ven, el palto ha estado asociado por frijol y como ven ustedes también con maíz, que ven la producción de maíz en campo. Acá hemos tenido talleres, nos han ido capacitando, donde verdaderamente nosotros hemos aprendido todos los pasos, lo que es agricultura, como ven ustedes. Y como ven, trabajando de esta forma se ve rentabilidad. Todas estas mejoras en la calidad de vida de las familias son sostenibles mientras existe una armonía con el medio ambiente, el compromiso de las autoridades con el desarrollo local integral y la incorporación del enfoque de gestión de riesgos en sus planes y acciones. Nosotros hemos llegado a saber a lo que es zona de riesgo. En estos casos, lluvias torrenciales, por ejemplo, terremotos. ¿Qué lugares debemos construir nuestras viviendas y en qué lugar no? Estamos sumamente agradecidos por esta construcción de maíz en contención, ya que esto brinda una seguridad a la población en general. El plan de desarrollo concertado acá en la provincia de Cañete ha sido un trabajo interinstitucional, instituciones. Han visto muchas instituciones, pero una de ellas que yo le veo también es Cáritas. En la mesa de concertación vengo trabajando ya casi nueve años, aunque se encarga de capacitar a la población, a informar a la población en dónde están los medios económicos para que ellos puedan participar. Los talleres se han hecho primeramente en San Vicente de Cañete y después se ha hecho distrito por distrito para poder recoger la información y hacer el plan de desarrollo concertado en lo que es de la provincia de Cañete. Tenemos aquí un plan de desarrollo comunal con enfoque de gestión de riesgo de la comunidad de Chancahuasi. Y este plan lo llevamos al presupuesto participativo de nuestro distrito de Chupamarca, en la cual participamos para pedir alguna obra, proyectos, todo, qué riesgos tiene la comunidad, cómo se puede prever de todos esos riesgos, cuáles son los pasos, todo, un detalle completo lo tenemos. Sabemos que aún queda mucho camino por recorrer. Estos años que hemos compartido con nuestros hermanos son los primeros pasos de un largo compromiso con las mujeres, hombres, niños y niñas damnificados por el terremoto. Nuestro trabajo debe continuar porque creemos que una sociedad justa, en la que todos podamos ejercer nuestros derechos, es posible. La reconstrucción en el sur debe seguir siendo parte de la agenda del Estado y de las instituciones que trabajan por el desarrollo del país. Cáritas del Perú seguirá este camino porque en los rostros llenos de esperanza y el esfuerzo de la gente nos encontramos con Jesús. Cáritas del Perú Cáritas del Perú